carta abierta señoras y señores representantes a la cámara república de colombia referencia ustedes deben suspender el trámite de la ley de pensiones cordial saludo por haber sido 20 años senador de la república permítanme las siguientes reflexiones lamentablemente no estamos ante el primer escándalo de gran corrupción en colombia que toque con senadores y representantes pero si podemos estar ante el peor porque se trata de sobornos por aprobar leyes en especial la reforma a las pensiones la acusación de haberles pagado 4 mil millones de pesos a los presidentes del senado y de la cámara para sobornarlos a ellos y a más congresistas proviene de olmedo lópez director de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres un grd y persona cercana al presidente de la república doctor gustavo petro quien lo nombró en ese alto cargo por medio lópez y su subdirector es neider pinilla son testigos en la fiscalía en un principio oportunidad y la corte suprema de justicia desabrió investigación a los presidentes del congreso entre los acusados además de los presidentes del congreso iván name y andrés calle están el ministro del interior luis fernando velasco el jefe de la dirección nacional de inteligencia carlos ramón gonzález y wadid manzur presidente de la comisión de acusaciones de la cámara el único organismo del estado que puede abrir el proceso penal al presidente de la república y se esperan los nombres de más congresistas acusados de esta corrupción estando de acuerdo con el debido proceso y la presunción de inocencia también es un deber de senadores y representantes proteger las honras del congreso y de la nación en este momento muy cuestionadas por los hechos por lo que los invito a suspender el trámite de por lo menos la reforma nacional en la que están juego grandes intereses económicos y políticos capaces de generar las conductas más antisociales es la hora de que la cámara de representantes les mande un mensaje de corrección política a los colombianos y que no les dé ningún juego a los correctos atentamente jorge enrique robledo ex senador de la república bogotá 26 de mayo de 2023